Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en TiaVioliGaming ¿Qué tengo aquí? A ver si se ve bien, un paquetazo Yo ya sé lo que es, yo ya sé lo que es, pero bueno, es un regalo de un suscriptor Y la verdad es que muchísimas gracias Ahora vamos a hablar con más detalle de este regalo Y de este suscriptor, y vamos a proceder a la apertura de este sobre Voy a ponerlo así porque no quiero que se vea ni mi dirección ni la dirección del suscriptor A ver, unas tijeras, se lo van a arreglar todo Porque esto me evitaría unos cuantos minutos de edición de Sony Vegas para piselar las direcciones Espero no cortar el regalo, que yo ya sé lo que es Y como que Dios no me dio el don de la destreza Esperamos que con la fuerza lo podamos arreglar, macho, porque soy más torpe Además está debidamente envuelto No, no, no se va a abrir, no se va a abrir por accidente Espero no haberlo cortado Y a ver qué tenemos aquí, qué tenemos aquí Venga, qué nervios Quiero verlo ¿Habéis visto alguna vez algún youtuber tanto herpe? Probablemente la respuesta sea no Ahí está, a las malas, como se arregla todo Aquí tengo el regalo Me encanta Es el conejito, ¿sabéis qué conejito es? Este es el conejito que sale en Head Over Heels ¿Lo veis? Bueno, primero de todo creo que vamos a obrar la magia de la edición Pues me está perfecta esta camiseta Se trata de un conejito Que en realidad es un ítem que sale en un conocidísimo videojuego Que es el Head Over Heels, videojuego The Ocean Del año 1987 De John Ritman, Bernie Dumont Muy conocido, creo que John Ritman estuvo en la última Retro Madrid Y yo, evidentemente, no pude estar Y bueno, la verdad es que me encanta Es una maravilla de camiseta Pero aparte, bueno, el videojuego lo analicé en mi canal Y aquí tenéis esta tarjeta para el que lo quiera visitar También juntamente con otro videojuego exactamente de las dos mismas personas Que es el Batman, mi primer videojuego Que también tenéis otra tarjeta aquí Pero bueno, hablemos más que de la camiseta y de los videojuegos De la persona que me ha regalado esta fantástica camiseta Y bueno, en realidad se trata de Bake Corps, Abel Y bueno, os explico Sabéis que en mi canal no tengo sponsors más que uno Que es The Upper Kings de fotografía Que lo que hace es que Prácticamente tengo las camisetas a precio de costes Tiradas de precio Y bueno, en vista de que no hago concursos Pues lo que hago es regalar camisetas a youtubers A bloggers Y también a suscriptores que constantemente me están dando su apoyo Y bueno, fue el caso de Abel de Bake Corps Que lo tenéis aquí en la fotografía Que presumía mucho de la camiseta de Tia Violi Gaming Que finalmente ya podía ser de la Tia Violi Army Que de una manera muy ridícula se ha creado este hashtag De Tia Violi Army Todo aquel que tiene la camiseta de Tia Violi Gaming Pone este hashtag Ni me lo he inventado yo, ¿no? Bueno, presumía de la camiseta Tia Violi Gaming Y bueno, cuando se la envié Pues él decidió enviarme también esta camiseta Pues aquí tienes mi agradecimiento Y en forma de este vídeo Me gustaría contar una pequeña anécdota De por qué me decidí a enviarle una camiseta a Bake Corps Él todavía no lo sabe Y bueno, quería guardarme este secreto Y en realidad fue una cosa que me emocionó muchísimo de él Y fue una tontería Fue un pequeño detalle Pero que dice mucho de él Y también dice mucho de mi canal de videojuegos Que insisto que lo que más me llevo Es el contacto con la gente Y la cantidad de personas interesantísimas Que estoy conociendo Y bueno, es que hace como cosa de medio año Se me rompió el ordenador Y no arrancaba Y lo dejé en Twitter Hostia, qué raya que me está pasando esto Y él de repente mostraba mucha insistencia En saber qué pasaba ¿Qué le está pasando a la placa base? ¿Qué luces están funcionando? ¿Has probado de hacer esto? ¿Has probado de hacer lo otro? Y yo pues iba contestando Mira, estoy probando todo lo que me dices Pero no está funcionando Y bueno, me emocionó muchísimo El hecho de que me dijo Mira, si estuvieras en Barcelona Me presentaba en tu casa Y te agregaba el ordenador Imagino que será informático O que tendrá un control de la hostia En informática Pero la verdad Me dio que pensar Decir Hostia, no conoces para nada a esta persona Pero a pesar del apoyo Que te está dando A pesar de todos los retuits Todos los comentarios que te deja Pues estaría dispuesto A echarse un viaje a mi casa Para ver qué le está pasando a mi ordenador Y la verdad es que Me gustó mucho Abel, muchísimas gracias No solamente por este regalo Esto es una maravilla Tener esta camiseta Que por cierto Voy a dejar en la descripción del vídeo La tienda donde la ha comprado No sé si son amigos suyos Pero oye En vista de que me la han enviado Pues un poco de publicidad A estas personas No les irá nada mal En la descripción del vídeo Tendréis estos enlaces Que aparecen en esta tarjeta Abel, muchísimas gracias Bacorps Por tu apoyo Que me está dando todo el tiempo Y nada Voy a lucir esta camiseta Voy a disfrutarla Muchísimo Amigos Abel, muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao